Muy buenas hijos del hierro y bienvenidos una vez más aquí al canal de Fitman Power. Ya tenemos con nosotros aquí la quinta parte ya de la entrevista con Rubén Murcia Prieto de Nutrianarquía, Nutrisapiens, etc. Y estábamos hablando en ella sobre la dieta vegana y vegetariana. En la parte anterior ya vimos la polémica de la vitamina B12 y en esta parte lo que vamos a hablar es sobre el déficit de proteína. En la dieta vegana o vegetariana existe un déficit de proteína. ¿Cómo podemos evitar este déficit? Vamos a ver también cuáles son las proteínas de mayor calidad, cómo seleccionarlas o si por ejemplo si estás buscando hipertrofia, cómo puedes seleccionar las mejores si tienes que contar todas o únicamente las de calidad, etc. Es una entrevista muy recomendable y que seguro que os va a quitar muchas dudas. Así que dentro vídeo. Vale, pues yo creo que con esto cubrimos bastante el tema de la vitamina B12 como digo es un tema que podríamos hablar aquí durante horas pero vamos a pasar a lo siguiente que cuando alguien dice me he hecho vegano siempre está el típico en la mesa que le dice te van a faltar proteínas en la dieta. Entonces, ¿crees que existe de verdad un déficit de proteína en una dieta vegana? Yo creo que realmente ese pensamiento yo creo que es el que menos argumento tiene desde la gente que odia el vegetarianismo. O sea que realmente ya hace un montón de años que científicos pues confirmaron la posibilidad de alcanzar los requerimientos proteicos solamente a partir de alimentos de origen vegetal. Pero ya te digo que realmente resulta increíble que muchos profesionales de la salud todavía crean esto que es totalmente sorprendente y vamos que es imposible alcanzar los requerimientos de proteína solamente con alimentos de origen vegetal. Bueno, sí que es cierto que algunas dietas vegetarianas sí que la cantidad total de proteínas suele ser menor comparado con una dieta omnívora. Vale, eso es cierto, ¿no? Pero una dieta variada con suficientes cantidades de frutos secos, cereales, legumbres, semillas y bueno y el resto de alimentos de origen animal si lo planificamos desde luego cubre incluso puede exceder las necesidades de aminoácidos esenciales y las necesidades de requerimientos proteicos totales, ¿no? Sí que es cierto que hay una preocupación por la menor digestibilidad de las proteínas vegetales aunque es verdad que la mayoría de las proteínas vegetales presentan esta menor digestibilidad frente a las proteínas de origen animal pues realmente la importancia de esto es moderada, ¿no? O sea que por ejemplo la literatura científica nos dice que la diferencia es desde un 7 hasta un 19% menor según la fuente, ¿no? Y aunque así lo llevamos a la práctica pues esta menor digestibilidad no va a suponer un problema para adultos pues sí que es verdad que algunos autores han propuesto aumentar de un 10 a un 20% la ingesta total de proteínas en niños veganos respecto a los niños omnívoros, ¿no? Sobre todo con el objetivo de pues compensar esa menor digestibilidad de las proteínas, ¿no? Pero también es verdad que existen opciones dentro del reino vegetal como pueden ser por ejemplo la proteína de soja que sí que presenta un balance de aminoácidos y una digestibilidad que es muy similar a las proteínas de origen animal, ¿no? También algunos pseudo cereales por ejemplo como la quinoa el amaranto el trigo se azarraceno pues también tienen una cantidad y una calidad proteica bastante superior a la de los cereales tradicionales, ¿no? O sea que así en un contexto de una dieta variada pues podemos decir que las proteínas de origen vegetal pueden de sobra cubrir incluso exceder los requerimientos de proteínas para todas las etapas del desarrollo. Sí, porque normalmente también existe la preocupación de que en una con alimentos vegetales digamos que se dice normalmente que el perfil de aminoácidos no es completo y de hecho mucha gente por ejemplo que intenta seguir dietas culturistas que tienen que contabilizar la proteína de manera más estricta siempre tienen la duda de ¿contamos las proteínas vegetales o no las contamos? Entonces ¿hasta qué punto es cierto esto de que el perfil de aminoácidos de los vegetales no es completo? Pues es verdad que hay muchos alimentos de origen vegetal que tienen cantidades limitadas de algún aminoácido esencial eso lo tenemos que tener claro y por eso históricamente cuando yo por ejemplo estudiaba en la carrera o en el módulo pues se decían se hablaban sobre proteínas incompletas que eran las de los alimentos de origen vegetal y las proteínas completas que eran las de los alimentos de origen animal por eso se habla sobre la menor digestibilidad de las proteínas vegetales y sí que es verdad que hemos comentado que las proteínas vegetales presentan una mejor menor digestibilidad frente a las animales pero bueno hemos comentado que este porcentaje pues no es muy significativo y bueno realmente lo que es aumentando un poco ese porcentaje de proteínas no habría ningún problema ¿no? ¿qué pasa? que tenemos opciones ¿no? como imagínate que hay una un un alimento como las legumbres que es deficitario en ciertos aminoácidos pues podemos combinarlos hay ciertos alimentos que no tienen ese problema pues estamos hablando por ejemplo del garbanzo que tiene un score en el aminoácido bastante bueno hemos hablado también de la soja seguramente también el guisante hay un otro alimento dentro del mundo vegetal que no tienen problemas a la hora de su score ¿no? en los aminoácidos y no tienen ningún aminoácido limitante eso no quiere decir que si basamos la alimentación en otro tipo de cereales más comunes y legumbres no convenga hacer esa mezcla a lo largo del día para que nos proporcione la cantidad suficiente de aminoácidos esenciales y no tengamos ningún tipo de deficiencia vale comenta lo de hacer la mezcla para completar el perfil de aminoácidos a lo largo del día entiendo que quiere decir que no es necesario por ejemplo mezclar arroz con lentejas para completar los aminoácidos en una misma comida sino que puedes por ejemplo comer lentejas y a la cena arroz si no realmente no es necesario que la combinación proteica tenga lugar durante una misma comida ¿por qué? pues porque existe en el organismo una reserva o lo que se le conoce como un pool de aminoácidos esenciales libres que está sobre todo en el músculo y que va a compensar la necesidad de cualquier aminoácido necesario en un momento dado esto está probado ya desde hace un montón de años o sea no sé si el paper es de 1991 o algo así sin embargo todavía muchos profesionales creen que obligatoriamente hay que mezclar cereales con legumbres porque si no vamos a entrar en una deficiencia o en un catabolismo muscular o algo así pero realmente eso no es así vale y para la gente que como digo quiere contabilizar la proteína porque lleve una dieta más de estilo culturista si por ejemplo haces esto comes arroz y cenas lentejas la cantidad de proteínas que tendrías que ingerir sería supongo algo mayor que la que tienes que ingerir comiendo carne por ejemplo si hemos dicho más o menos sobre un 7 a un 19% de todas maneras va a depender del tipo de proteína por ejemplo si la única proteína que me tomo es el gluten del pan o la proteína que tiene el pan pues ese tipo de proteína sí que tiene una digestibilidad bastante mala vale a lo mejor está en un 50% pues realmente ese 7 o 19% no sería efectivo no sería eficaz si realmente mi dieta es mucho más variada pues sí que ese 7 o 19% lo podría utilizar perfectamente vale y bueno otra cosa que veo es que la mayoría de fuentes proteicas vegetales o bien son altas en hidratos de carbono como las legumbres relativamente altas quiero decir o bien por ejemplo tenemos los frutos secos que tampoco es que sean bajos en hidratos de carbono y además son también altos en grasa entonces se puede hacer por ejemplo difícil llevar una dieta low carb o una dieta cetogénica antes has comentado que en realidad es relativamente fácil entonces quiero que me cuentes cómo se haría esto vale te he comentado que hacer una dieta baja en hidratos de carbono siguiendo un patrón de alimentación o volacto vegetariano es bastante fácil realmente o sea que ahí sí que es bastante fácil ¿por qué? porque una dieta low carb no quiere decir que realmente tengamos que llevármoslo al extremo de ser una dieta cetogénica en principio una dieta low carb simplemente significa tener una proporción de macronutrientes por debajo de las recomendadas por las asociaciones de nutrición estamos hablando de un 45% o sea si hacemos una dieta con un 40% de hidratos de carbono ya sería una dieta low carb y eso es muy sencillo cualquier dietista dietista nutricionista podría hacerlo con una alimentación o volacto vegetariana de hecho hay estudios por ejemplo estoy me acuerdo de un estudio con Eco Atkins lo podéis encontrar en la literatura científica pues poniéndolo en Pazmet o en Google en el que claramente con este tipo de dietas dan muy buenos resultados para la salud para pérdida de peso y para problemas de lipídicos en sangre hiperfección arterial etcétera etcétera vale en principio también sería si vamos a la cuenta por gramos pues como se recomienda no bajar de 130 gramos de hidratos de carbono pues si bajamos más de 130 gramos pues también sería una dieta baja en hidratos de carbono vale incluso te estoy hablando de que una dieta como la de Predime que realmente es una dieta mediterránea ya la podríamos considerar como una dieta baja en hidratos de carbono porque tiene más del 40% de 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 su energía procedente de grasa vale y el y realmente es bastante realmente que yo conozca ningún organismo de salud recomienda más de un 40% de de energía sobre las grasas ¿no? de que procedan de las grasas o sea que realmente no veo para nada difícil hacer este tipo de dieta baja en hidratos de carbono siguiendo una dieta o volasto vegetariana cuando tenemos que hacer una dieta vegana cetogénica la cosa se nos va a complicar bastante ¿vale? en principio ¿por qué? pues porque realmente sobre todo en las primeras fases de la dieta cetogénica vamos a utilizar muchas de las proteínas para la gluconeogénesis ¿no? para la conversión de de glucosa ¿vale? o sea que realmente mucha parte de esas proteínas que nosotros vamos a utilizar que nosotros vamos a consumir se van a utilizar para para producir glucosa ¿por qué? porque hay partes de nuestros organismos que funcionan exclusivamente con glucosa por eso algunos fisiólogos recomiendan es una de las primeras partes para alcanzar un balance de nitrógeno positivo incluso un consumo de proteínas de 150 gramos para la primera semana incluso para las primeras semanas el consumo baja porque realmente nos vamos adaptando a esas dietas cetogénicas y a la tercera semana con 120 gramos de proteínas ya serían suficientes para un balance nitrogenado positivo pero consumir 150 gramos de proteínas con una dieta vegana es extremadamente difícil si no si lo reducimos claramente sí pero ya sabemos que en esas primeras fases vamos a tener un catabolismo muscular por eso sin suplementación es complicado yo no lo vería ¿vale? o sea que yo no lo vería sin suplementación lógicamente yo por ejemplo sé perfectamente que hay proteínas procedentes del arroz proteínas procedentes de la soja proteínas procedentes del guisante aislados de proteínas que se pueden utilizar perfectamente si tú no tienes ningún problema en utilizar estos aislados pues sí que va a ser muchísimo más fácil llegar a estos requerimientos lo que veo además es que perdería algunos de los beneficios que tiene una dieta cetogénica en general que es la saciedad principalmente porque si al final estás tomando la proteína a base de suplementos no te va a saciar igual que si la tomas a base de alimentos ¿no? bueno ahí podríamos discutir o sea que por ejemplo sí que es verdad que en algunos estudios 20 gramos de whey realmente proporcionan aunque sea embatido proporcionan una alta saciedad ¿no? la proteína suele ser un alimento bastante saciante es verdad que no siempre más es mejor pero bueno yo creo que en general la dieta vegana es bastante saciante y si la hacemos la hacemos cetogénica que es de las dietas más saciantes que hay sin ninguna duda y encima con un 150 gramos de proteína o 120 gramos yo creo que va a ser una dieta extremadamente saciante escucha como suena voz imposible va a llegar ya nadie me va a frenar ahora soy yo el que se va a levantar yo escucha como suena chau ¡Gracias!